Será a partir del viernes y probablemente tenga duración de una semana o lo van a estar monitoreando porque ya viene una temporada en donde no se ven tantos eventos. ¿También más estiaje? No tenemos estiaje, afortunadamente las lluvias del mes de abril, del mes de mayo han hecho que los niveles que teníamos de sequía disminuyeran. En este momento tenemos un municipio nada más con sequía que es Pánuco y que para la temporada es relativamente normal. Tenemos algunos anormalmente secos, pero para la temporada son buenas noticias. Sin embargo, en los próximos días sí pudiera llegar a complicarse dada la escasez que va a haber de junio.